bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Alice Manders Returns y vamos a continuar por el camino de ese lado que íbamos a continuar el día de ayer pero que decidí esperarme porque pues wey ya llevamos mucho tiempo del vídeo de ayer supongo que aquí me van a atacar i son ah y ah ah Me harta que estas cajas en las que no hay nada morí tiene que haber entonces un puerco a ver, piensa, piensa ¿sabes por qué ese lector no pude? o sea, yo tenía un man que no los vio ustedes tampoco o sea, vete con este no me no me ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver, que está pasando aquí, estas mierdas... ¡Suscríbete! 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 Creo que esta es la zona inicial por donde llegamos, solo que obviamente ya está completamente destruido. Creo que esta es la primera zona del juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que el otro se da por muerto Supongamos que se murió No Por cierto gente, el día de hoy cuando estaba en la escuela Vi la noticia de que supuestamente va a haber otro metro Ya hemos subido unas cuantas campañas de metro a canal Del primero y el segundo, el tercero no lo he subido Porque como ya es un juego de mundo semiabierto Pues no... Ese sí iban a ser demasiados videos Y por el momento ya me lo he acabado dos veces Pero este... No sé, ahorita como que no tengo ganas de subir esa campaña Pero respecto a eso gente Pues ya dijeron que para el próximo metro Se supone que creo Yo no sabía que el primer metro El autor de los libros Se había metido a Escribir la historia del juego Y la noticia fue de que supuestamente Para el próximo juego de metro Iba a regresar el autor de los libros A escribir la... Pues la historia, ¿no? Ahora vamos para acá Tengo curiosidad ¡Ah! ¡Ah! La vista, el hedor y el macabro sonido Que habías imaginado, Alice No mames, otra vez Es que no Aquí estoy como que indeciso Para donde ir No mames, otra vez Me he fumado un cigarro, Alice Y no es divertido Un día probaré un pipa ¿Si llegaré? O sea, apunta acá Aquí Brinca, carajo Brinca con una chica Ah Supongo que no me mata No, 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 no como me castraron ustedes o o o o o o o ¡Suscríbete! ¡Deja de moverte! ¡Ay! 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 Eso iba a decir los dientes y todo eso. ¡Ay! Nada más porque creo que sí pueden llegar a desaparecer las cosas así que mejor no me arriesgo. No se trata solo de ti, Alice. Mira la destrucción que te rodea. Piensa en la causa. Después ven a verme. ¡Ay! ¿Cómo llegó? Ah, es desde allá. Vale. Vale. ¡Ay! 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 La piel quemada por el fuego y escaldada por el vapor estaba rugada como una seta en invierno. ¡A ver! ¡Pega chingada! ¡Pega con una chingada! Me enoja cuando salen esas mamadas de que ahí no sé por qué carajos no podía estar golpeando. O sea, no sé qué pasó. Pero sí, eso sí, el juego me hizo agarrar, que me comía unos madrasos. La oruga. La oruga. ¿Te suena el dicho fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños con ese dicho, normalmente mientras tienen una pipa en la boca. No te pediré que te tragues el humo. Tan solo deja que te envuelva. La oruga. 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 El niño tiene una máscara china. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde tengo que ir primero? A ver... El autor eliminó la distinción entre poesía y pesimismo. ¡Ay, güey! ¡Me espanté! ¡No! 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 ¡Ah, no! Es que me distanteó que se volvió a caer. ¡Ah, no! Lo único malo de este lugar es que las plataformas están muy lentas. ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! 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 Bueno, gente, si no me equivoco, este video que están viendo ahorita es el... del martes, si no espero no equivocarme, pero creo que, bueno, para mí este video lo sigo grabando el viernes, ya es el último que voy a grabar hoy. ¡Qué guay! 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 este cortero. o sea, hubiera estado bien que las armas también cambiaran de diseño cada vez que venimos a un nuevo mundo. No sé ustedes qué opinen, por ejemplo aquí, el cuchillo que en lugar de ser un cuchillo se convirtiera... Exactamente en una katana, anteriormente en el lugar que estábamos que en lugar de ser una... espérame bueno este... que en lugar de ser... como se llama? un cuchillo... bueno a lo mejor ahí si podría haberse un chido un cuchillo porque pues a los peces los matan con... bueno los abren con el con cuchillos y todo eso pero este por ejemplo cuando estamos en el mundo normal digamos que de las maravillas ahí fuera una espada realmente no sé, a mí me gustaría este... que digo, si de todas maneras el vestuario se lo cambias ya a tu conveniencia según este veas que es el escenario pues por qué no también habrían de cambiar el diseño de las armas o sea nada más es como ponerle un nuevo skin y tantal ¡ay pendejo! 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 es que creo un golpe de estas madres me baja verde me baja una rosa completa ¡me39 un bien sí según ¡es que todo el señor sí! si ray 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 ¡Suscríbete al canal! 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 . creo que se va a ir, este... este va a ir, este acá. . 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 Tú puedes salvarnos. Abriré el camino. Está muy enferma. Imagina cosas raras. Y tiene complejo de heroína. El deseo de ayudar a los demás sin poder ayudarse a sí misma. Y una obsesión por mejorar el mundo. Intenta desbloquear el verdadero sentido de su vida, pero no sabe quién tiene la llave. Ay, no mames. Eso es ya... Ser un manchado. Ya habías llegado. Ay, sí te pasaste de lanza, pinche juego. Ay, sí te pasaste de lanza. Ahí está. Tienes desear una cosa. Para acceder a su nido sagrado, debes enfrentarte a los despiadados daimios que protegen el acceso a su poder. Abriré la entrada a las cuevas sagradas donde comienza tu viaje. Ah... 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 Este... estoy seguro gente que este cuadro va a servir como las puertas anteriormente ya ven que entrábamos a una puerta y nos daban una llave y nos daban como una cinemática del pasado de Alice, así que la neta así como veo lo más probable es que ahorita que interactúe con ese cuadro vaya a pasar exactamente eso que les estoy diciendo así que por lo que para mí, para mí prefiero dejar el capítulo de hoy hasta aquí y ya mañana empezamos con el recuerdo y esta nueva zona, vale gente este, ya sé que no son los 50 minutos, pero pues yo digo que está bien que hoy lo terminemos aquí, vale así que pues bueno gente, les digo creo que este es el capítulo del martes si me equivoco, pues perdón, pero como grabé un video para completar el del sábado y grabé no sé si este video es de la luna o el martes, según yo es el del martes pero quién sabe, a lo mejor ya es el del lunes así que pues bueno gente ahora sí les digo mañana ya sábado tengo que ir a trabajar con este, con algunas personas y ya después de trabajar con ellos regreso a mi casa este, con mis amigos y este, íbamos a jugar un rato y ya posteriormente cuando ellos se vayan pues este, bueno esto les digo que lo estoy grabando yo el viernes este, para mí mañana va a ser sábado y este, grabo con ellos bueno, no grabo con ellos no creo grabar con ellos sinceramente pero este, si jugamos un rato y ya cuando se vayan me pongo a grabarles los capítulos de la semana ahora sí espero no fallarles este, mínimo hasta el viernes ahora sí espero grabarles videos hasta el viernes gente y si no, pues perdón les digo, entiendan la carrera me lo exige así que, pues sin nada más que decir gente pues espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó le denme like compartan este video con sus amigos suscríbanse al canal si no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un nuevo video les lleguen notificaciones a sus dispositivos y sin nada más que decir gente pues yo los veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Alice Madness Return así que bueno gente nos vemos gracias